Muy buenas noches queridos radio oyentes de Radio La Voz de María, bienvenidos a Caminos de Recuperación. Ustedes están conectados a la señal de la 88.1 FM, Matrimonios al Rescate, YouTube, Facebook, Instagram y en este momento queremos darle la bienvenida a este nuevo programa. Radio La Voz de María ha incursionado con un nuevo nombre al programa de La Voz de los Jóvenes, ahora se llama Caminos de Recuperación. Vamos a bajarle un poquito el volumen a la música para poder pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a concentrarnos para que en esta noche podamos caminar por ese sendero de la recuperación, el sendero de la reconciliación y un nuevo comienzo. Recuerden que este programa nace hace más de 12 años con una finalidad, ayudar a los jóvenes a que puedan superar sus contextos de violencia, de drogas, de dolor. El cambio radica en la redención. Ustedes conocen que para cambiar una vida, una vida de consumo, de dolor, de oscuridad, es necesario que haya un cambio, un refugio, una rehabilitación y enfrentar el dolor a través de una forma saludable, cambiando la forma de pensar con una determinación que le permite a los jóvenes superar el desafío que enfrentan día a día con el consumo de las drogas. Redención en el abismo es el programa de hoy. En este nuevo programa, les repito el nombre, ahora ya no se llama La Voz de los Jóvenes, ahora se llama Caminos de Recuperación. En Radio de la Voz de María, la 88.1 FM, tiene el mismo formato de programa, ahora lo que ha cambiado es el nombre. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra tú has dicho donde dos o más se reúnen en tu nombre que tú estás presente. Hoy queremos orar por todos aquellos jóvenes que buscan ese camino de recuperación, ese camino de misericordia, ese camino de amor de Dios, que puedan acercarse a través de esta oración, a través de este programa con su corazón cargado de dolor y de lucha y entregárselo a nuestro Padre amado para que puedan tener libertad. Reconocemos que muchos jóvenes se han extraviado en el oscuro mundo de las drogas y hoy queremos que encuentren en el camino el sendero de la recuperación y le pedimos al Señor su ayuda para que puedan liberarse de esta esclavitud. Señor, te adoramos, te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús, Salvador y Redentor. Te pedimos ayuda para que jóvenes, adultos, mujeres, hombres o niños que estén esclavizados al mundo de la droga, que sean libres. Que haces y rompas cualquier espíritu maligno que esté influyendo en su vida, en su mente, en su corazón y los tenga postrados ante la adicción. En el nombre de Jesús los declaramos en libertad. Renunciamos a todas las estratagemas del diablo y le pedimos al Señor que sea luz, que ilumine nuestro corazón, nuestro camino. Le rogamos que nos llene de la fuerza del Espíritu Santo. Saber que San Arcángel Miguel en la lucha nos encuentra, nos da la fuerza a nuestro amado Jesús y la determinación para resistir en el momento de la tentación. Llena nuestro corazón de tu amor, Señor, de tu paz, de tu esperanza, para que podamos escuchar la música de tu corazón, Señor. Te lo pedimos que restaures nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu de cualquier influencia demoníaca que nos haya mantenido atados, atrapados a la adicción. Limpia nuestra alma, sana nuestro corazón, limpia nuestras heridas, Padre amado. Nos encontramos derrotados frente a ti. Danos aquella sabiduría para encontrar el sendero, el camino de la recuperación. Entregamos nuestra voluntad y nuestra vida, Señor, a tu cuidado. Ayúdanos en nuestra recuperación. Guía nuestros pasos, guía nuestro camino para que podamos en este viaje recuperarnos en el nombre, sobre todo, nombre de Jesús. Proclamamos libertad, libertad de cualquier cadena que nos ate a la adicción, al alcoholismo, a violencia, prostitución, robo, pornografía. Te agradecemos en el nombre de Jesús por la libertad que por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia incondicional nos das en esta noche. Te pedimos por toda la amable audiencia de Radio La Voz de María que sean bendecidos. Confiamos que a través de tu misericordia bendices el Ecuador con tu poder y tu gracia, Ecuador consagrado al corazón de Jesús y María Santísima que logremos superar en esta batalla cualquier problema, Señor, que nos esté afectando. Te pedimos esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Ay, hermanos, cuando uno quiere hacer un programa para bendecir al Señor, siempre vamos a encontrar obstáculos, no solamente del mundo, sino también en los equipos, que siempre habrá interferencia de alguna forma, que se suban los volúmenes, que se bajen, que se apague, que se movilice, porque al diablo no le gusta que hablemos de Dios. Vino a robar, a matar y a destruir. Y como está en las zonas celestiales, en el libro de Efesios del 6 al 12 dice que no luchamos contra carne y sangre, que no es tu hijo el que está con la adicción, que es un malvado. No, es una entidad que lo tiene oprimido y que por eso roba, insulta, agrede, porque un chico que está enfermo de la adicción a las drogas está poseído por una identidad del mal. Y nosotros queremos que hoy el Señor nos bendiga. Bendiga a todos los aparatos a través de los cuales estás escuchando este programa, que el mensaje llegue, que podamos recuperar almas para gloria de Dios. Sabemos que esto es una batalla espiritual. Como lo dice el libro de Efesios del 6 al 12, son entidades que están en las áreas celestes, o sea, en el espacio. Por eso es que pueden interferir en la computadora, en tu radio, en tu carro, en tu teléfono. Porque lo único que busca es apartarte del mensaje de Dios, ese mensaje de salvación, ese mensaje importante porque Dios te ama. Porque Dios quiere hacer algo con tu vida, Dios no quiere que sigas a tal una sustancia. Por eso es que en este programa, Caminos de Recuperación, te decimos que sí puedes salir de las drogas. Hay muchos testimonios que han pasado por Radio La Voz de María, que antes el programa se llamaba La Voz de los Jóvenes, hoy se llama Caminos de Recuperación, donde han venido profesionales, grupos de jóvenes, grupos de gente que está en recuperación en N.A., alcohólicos anónimos, N.A. es narcóticos anónimos, y que se han logrado salvar. Y que en Caminos de Recuperación hay esperanza. Muchos han luchado durante años y yo quiero decirte a ti que no te dejes dejes desanimar. Sigue motivado, que sí puedes cambiar tu vida. Hay historias trágicas de gente que ha tenido accidentes, que han perdido una pierna, que han sido apuñalados porque la violencia se disfraza de adicción. Robar, matar y destruir la agenda del diablo y utiliza a las personas. Por eso yo te decía que tantos jóvenes se pierden y terminan en la cárcel, en hospitales o una muerte funesta. Pero hoy queremos motivarte a que escuches este programa inicies un recorrido por el camino de la recuperación. Ese camino se llama Jesús, es un camino de la verdad, en el que puedes cambiar una vida de desaliento por una vida de fe. Pero aquí el único y principal paso primero es rendición, rendirte a una antigua forma de vivir. Porque Dios te ha dicho en su palabra, bástate en mi poder porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Recuerda que a Pablo, Pablo tenía un aguijón que lo bofeteaba muchas veces y así mucha gente está luchando y batallando con una adicción. Cae, recae, piensa que ya no tiene las fuerzas, que no se va a levantar y que se siente miserable, se siente indefenso. Pero quiero recordarte lo que dice Segunda de Corintios del 12 al 9, para que te mantengas en el camino de la recuperación, para que te mantengas firme en la fe. Segunda de Corintios del 12 al 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Acuérdate que la gracia es ese regalo no merecido, porque mi poder, el poder de Dios, que es todopoderoso, no es tu fuerza porque eres débil como lo soy yo. Dice el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando débil soy, fuerte soy en Cristo Jesús. Y esto está en el libro de Segunda de Corintios del 12 al 9 y dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, hermano, la gracia de Dios es suficiente incluso en medio de nuestras debilidades y limitaciones en una sala de recuperación. Siempre hay un letrero grande que dice, solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios te recuperas de la adicción a las drogas, del alcoholismo. El que era fornicario deja de fornicar, es fiel en su familia y lo hace un día a la vez. Porque sabe que esta es una batalla que no la va a hacer en su poder ni en sus fuerzas, sino que le hacen el poder y las fuerzas de Dios. Es una batalla constante, pero hay esperanza. Lo que parecía imposible para el hombre, para Dios es posible. Lo que parecía un camino oscuro para el adicto, para el pecador, es un camino de esperanza, un camino de recuperación. Porque la batalla, queridos hermanos, día a día, por eso el programa de Narcóticos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos, el programa para salvar tu vida, para cambiar tu forma de pensar, para dejar de comer compulsivamente, para dejar de ver pornografía, porque todos estos quebrantos, llamados adicciones, dañan la vida del hombre. Es un quebranto espiritual, la adicción a las drogas y la persona se despierta con un vacío y busca llenar ese vacío o vive con un vacío a través de las sustancias que alteran su estado emocional, físico, espiritual, a través de la comida, de las drogas, del sexo. Y entonces en este quebranto espiritual yo les hablaba que el trabajo es diario, un día a la vez. Como dijo el Padre Pío, mi pasado lo entrego a la misericordia de Dios, trabajando tu pasado para que te puedas liberar de todas esas ataduras de la falta de perdón, del resentimiento, de esos traumas que tienes, que te llevan a tratar de llenar ese vacío de tu corazón a través de una sustancia, a través de una droga, a través de una relación sexual, a través de pornografía, a través de lo que sea que te está apartando de llenar ese vacío espiritual con la maravillosa gloria, gracia de Dios. Y una es muy poco, mil no son suficientes, entonces en ese mismo vacío las personas tienen que trabajar el solo por hoy. El pasado, perdonárselo, entregárselo a la misericordia de Dios, como dijo el Padre Pío, mi futuro a la providencia, Dios provee, cuida de sus pajaritos, cuida de sus aves, cuida de su especie, cuida del hombre. Entonces le entregas tu futuro, te dejas de preocupar qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a trabajar y te enfocas en el regalo que es el presente, ese regalo maravilloso del día de hoy, el que te permite renovar tus fuerzas, saber que una es muy poco y mil no son suficientes, entonces trata del lugar de llenar tu vida con sustancias, con drogas, con pornografía, llena lo externo por lo interno, haz ese viaje hacia adentro, llénate de Dios. Y siempre es importante saber que hay oraciones, que uno tiene que confesar su pecado, porque el que está perdido en el abismo tiene que salir del abismo, y la única forma de salir de la oscuridad es encendiendo la luz de la fe. Uno tiene que confesar su pecado para volver a tomar control de su vida, su vida, su voluntad, su motivación. Mira que la droga tiene una promesa, al igual que el alcoholismo te despoja de todo, te despoja de tu familia, de tu trabajo, te deja solo contigo y ese vacío, que no lo llena nadie más que Dios, porque en el silencio uno se da cuenta de que necesita ayuda. Y mientras vas caminando por la incertidumbre, te encuentras inesperadamente con Dios, que toca tu corazón, que te ayuda a recuperarte, que lo que fue haber entrado en ese amplio mundo de la perdición, hoy es un rayo de esperanza. Dentro de tanta gente que se recupera, mira que la recuperación no es para todos, es para quien quiere. Dios pone el querer y el poder en el corazón de la gente. Para tanta gente que quiere recuperarse, no todos se recuperan. Deberían haber estadios de gente recuperándose, pero no es así, porque la recuperación es para quien quiere, para quien se derrota, para quien acepta que tiene un problema. Sale la negación de seguir buscando culpables y empieza a recuperarse, a sí mismo es el que no puede ser fiel, deja de buscar culpables y se enfoca en su recuperación, encuentra un propósito de vida, ayuda a los demás y empieza a caminar en el sendero de la recuperación. El primer paso es asistir a un grupo de apoyo, asistir a una iglesia, asistir a un lugar donde puedas tú enfrentarte al desafío de cambiar. Ya has aceptado que tienes un problema y encuentras un propósito de salud que estás buscando, en un nuevo sendero tienes que hacer ese viaje del autodescubrimiento. ¿Qué es ese viaje hacia adentro? Nadie logra cambiar una vida de consumo si uno mira hacia adentro. Una vida de dolor, una vida de pornografía, de lujuria, todo enfocado en lo externo. No, esto tiene que hacer un viaje de autodescubrimiento hacia adentro, avanzar de una forma detallada en un proceso de recuperación, descubrir que tienes talentos, que tienes virtudes, que han estado ocultos, porque una persona que vive en un quebranto por años se siente que no es suficiente, se siente que no es amado, pero yo quiero decirte que de lo vil, de lo débil, de lo menos preciado, el Señor lo utiliza para hacer su obra, una gran obra de amor, para decirle al que no cree, que él puede levantar al que está mendigando en la esquina pidiendo una moneda para drogarse, lo puede levantar para que sea un gran predicador de la palabra de Dios y que testifique de que Dios lo paró, de que estaba mendigando por una moneda para irse a drogar y que el Señor cambió su vida y que en un momento a otro se empoderó porque de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, el Señor lo utiliza para dar un mensaje, un mensaje de victoria, un mensaje de amor, que él te puede levantar a ti, porque el que cree en la gloria de Dios vive la gracia santificadora del Señor en su corazón y encuentra consuelo, porque ese vacío espiritual es dolor, dolor por no saber cómo vivir la vida tal cual es, dolor por miedo, por no querer confrontarse, por inseguridad y comenzar a tomar las riendas de tu vida es caminar en el sendero de la esperanza. Por eso que la luz en la oscuridad, con el apoyo de la familia, con el apoyo de un sacerdote, con el apoyo de una comunidad que ama porque ha recibido un regalo de Dios y solamente puede amar el que recibe el regalo de Dios y lo comparte, porque sabe que a medida que lo comparten, lo retiene, lo conserva. Por eso es que todas estas comunidades de narcóticos anónimos, de narcóticos anónimos, de comedores compulsivos anónimos, de adictos al sexo anónimos, todas las personas que tienen estos quebrantos que no han podido contenerse, que no tienen la templanza para parar, saben que ese regalo es la gracia de Dios, que un día a la vez trabajan en tener autodominio, templanza y es a través de esa luz adentro en el interior en el que finalmente se dan cuenta de que sin Dios estaban perdidos y que el propósito de su vida es amar, dar por gracia lo recibido por gracia y ayudar a otros a superar este macabro, funesto, doloroso, trágico, quebranto espiritual, porque no hay otra cosa más. Toda adicción es un quebranto espiritual y nosotros queremos que tú tengas esperanza de caminar en un nuevo sendero, un nuevo comienzo y que trabajes en ti. El viaje hacia la recuperación le da propósito en la lucha, te ofrece esperanza, te ofrece apoyo, por eso a mí me encanta recomendar a todos los que nos están escuchando en Radio La Voz de María que busquen las clínicas de recuperación, que busquen en internet, porque hay grupos que son gratuitos, pueden llamar a Radio La Voz de María y nosotros podemos ayudarlos con las direcciones de los diferentes centros gratuitos en donde pueden cambiar una historia de muerte a una historia de lucha, de poder, de recuperación, de amor, de cómo encontrar el propósito y el camino hacia la esperanza, porque ya el que deja la adicción a las drogas, al alcohol, busca restaurarse y lo que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros lo sigue perfeccionando hasta su segunda venida. Y eso es motivación porque el primer paso, queridos hermanos, quiero dejarlo claro, para salir de una adicción, para salir de un quebranto espiritual es reconocer que tienes un problema, admitir que tu vida gira en torno a una sustancia, llámese drogas, alcohol, pornografía, sexo, robo, poder, porque el poder también es una droga y es muy perniciosa, admitir que tienes un problema, salir de la negación, porque es muy fácil vivir en la negación, porque el ego quiere verse bien, evadir el dolor y estar en control, entonces la culpa la tienen todos, viven en negación, no quieren enfrentar su vida tal cual es, un desastre ingobernable, pero cuando tienes un problema y sales de la negación y aceptas que necesitas ayuda, empiezas a enfrentar la realidad y este es el primer paso, el paso más sanador, el más grande, el más apoteósico, donde está la mano de Dios, donde inicias el camino a la recuperación, primer paso queridos hermanos, recuerden, apunten, reconocer la adicción, aquel que vive en negación, lamentablemente tendrá que tocar fondo, cárceles, hospitales, o morir, porque allí no puede entrar la gracia santificadora de Dios, con humildad hay que aceptar que uno sufre, que tiene dolor, que no es perfecto, que está quebrantado, que tiene miedo, que necesita ayuda, el segundo paso es buscar ayuda, no intentes hacerlo solo, busca ayuda de profesionales, de grupos de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, terapeutas, grupos de apoyo, como Radio La Voz de María, el apoyo de amigos, familiares, hay mucha gente, hay muchos ángeles, que están dispuestos a acudir al rescate de la gente que pide ayuda, el problema es cuando no pides ayuda y tu autosuficiencia, tu negación, te mantiene postrado, esclavizado, fumando, drogándote, alcoholizándote, y sufriendo, con ese vacío espiritual, donde tratas de llenar, algo que no lo va a llenar, ni la droga, ni el sexo, ni el alcohol, nada más que Dios, entonces pedir ayuda es el segundo paso y es un paso muy importante, establecer metas, metas reales, porque cada programa de recuperación es un día a la vez, pero hay que establecer metas y objetivos, esto quiere decir que cero amigos de consumo, cero consumo, cero lugares de consumo, no te creas que, haciendo más de lo mismo, como dijo Einstein, vas a tener resultados diferentes, para obtener resultados diferentes, hay que dejar de hacer lo que estabas haciendo, si tú te drogabas en la esquina con los amigos, deja de ir a la esquina, deja de drogarte, deja de frecuentar esos amigos, para que puedas reconstruir tu propia salud, únete al equipo de los ganadores, visita grupos de recuperación, busca de gente ganadora, para que puedas alcanzar esa meta personal, que es dejar de drogarte, busca de un sacerdote, haz una detallada confesión, escribe un cuarto paso, porque para crear un plan de recuperación es necesario hablar de ti, hablar de ese dolor, hablar de aquello que te está martirizando, y sobre todo creerle a Dios, porque es esencial saber que si tú quieres cambiar una vida de consumo, tienes que creerle a Dios. Hermanos, quiero que hagamos una oración, por todos aquellos que están escuchando Radio La Voz de María y que quieren salir de la negación a la realidad, a la verdad, vamos a orar por ellos y le pedimos al Espíritu de Dios que en este momento a través de las ondas radiales de Radio La Voz de María llegue a todos los corazones de los que tienen este problema de adicción, no importa cuál sea, si es adicción al alcohol, a las sustancias como drogas, pastillas, café, pornografía, vamos a pedirte Señor que rompas toda atadura, que en el nombre de Jesús nos liberes de todo mal, de toda maldad, que al pueblo de Dios Señor que necesita tanto de ti que se encuentra perdido sin ti, le des una nueva esperanza, porque la sangre preciosa de Cristo tiene poder, sangre de la alianza nueva y eterna, sangre redentora, sangre que necesitamos para caminar con esperanza Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús que a todo el que esté viviendo esta grave situación le des libertad, que pueda renacer a la gracia santificadora de nuestro amado Jesús y nosotros creemos que Jesús en aquella cruz murió por cada uno de nosotros para darnos libertad, para el que está caído en la adicción pueda levantarse, pueda renacer y caminar en victoria. Queremos pedirte Señor invocarte que en momentos de angustia libres nuestro corazón, nos llenes de esperanza, nos llenes de fuerza, de sabiduría, que nos dejes esa fuerza invencible que le das a tus siervos para caminar por la luz, para que puedan superar toda atadura del mal en el nombre de Jesús, rompemos ataduras de droga, de violencia y devolvemos la alegría y la salvación a nuestro espíritu en el nombre, sobre todo en el nombre de Jesús, el Señor está sanando nuestros quebrantados corazones, nuestros abatidos espíritus en el nombre de Jesús, el Señor está pasando en este momento por el corazón como bálsamo sanador para aquel que sufre para aquel que está en soledad para aquel que vive en depresión en ansiedad te pedimos Señor no nos desampares te pedimos que sea tu mano santificadora Señor a través de las ondas radiales de Radio La Voz de María que le dé esperanza a ese corazón oscuro abatido que sufre que llore que pide una y otra vez ayuda Señor repite conmigo eme aquí ayúdame a mí Señor eme aquí ayúdame a mí yo creo pero aumenta mi fe yo confío pero necesito de ti Señor caminar sostenido de tu gracia de tu amor Señor llévame por el camino de la fe de la luz de la esperanza te lo pido en el nombre sobre todo nombre de Jesús para todo aquel que está escuchando y que está batallando en este momento que está viviendo una dificultad queremos que sea la sangre preciosa de Cristo la que cubra la que proteja la que rompa toda atadura de drogas de violencia y en esta oración te pedimos Señor que le des la fuerza para que pueda superar las drogas que se encuentre contigo Señor en el camino de la libertad en el camino de la recuperación te imploramos tu ayuda en el nombre sobre todo nombre de Jesús te pedimos Señor para todas las madres que sufren día a día esperando en sus ventanas que sus hijos lleguen con vida que le des ese amor que necesita su corazón que le des esa sanidad en su mente que sepan que están sustentadas en tu diestra que tú proteges a sus hijos que protege su corazón que les ayuda Señor en esta batalla y que vas a traer sus hijos a casa aquellos hijos perdidos van a quebrantar toda atadura del mal en el nombre sobre todo nombre de Jesús San Miguel Arcángel bendice a la familia ecuatoriana bendice a esas madres que oran inquebrantable incesantemente por sus hijos Señor dales esperanza que sea a través de estas radio a través de estas radio a través de estas oraciones que ofrezcas ese bálsamo que ofrezcas esa sanidad ante esos corazones oprimidos que sea de justicia ante aquellos que están sufriendo que seas tú Señor que nos libres de todo mal que sea la fe ese apoyo que necesitan esos corazones quebrantados te lo rogamos te lo imploramos en el nombre sobre todo nombre de Jesús limpiamos lavamos nuestra mente de toda atadura de todo mal pensamiento Señor que esta oración sea una herramienta poderosa para luchar contra la adicción te pedimos que nos ayudes a encontrar la ayuda idónea para que los hijos del Ecuador que están sufriendo sean liberados y que puedan recibir a través de la fe el apoyo el esfuerzo y la sabiduría importante para que se puedan librar de toda atadura del mal en el nombre de Jesús amén quiero compartir con ustedes el salmo cuatrocientos uno tres que dice pacientemente esperaré a Yahvé esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de los cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cantico necesitas para ser feliz eso es externo llénate de Dios llénate del Espíritu Santo llénate de gozo y de paz esa paz que no la conoce el mundo esa paz que es esperanza en el creer en Dios vas a tener vida en abundancia no vida en miedo una vida de dolor y de sufrimiento no el que cree en Dios el que lo guarda en su corazón tiene una vida de esperanza ya no está afanado está en victoria camina glorificado camina en gracia porque caminar en gracia es un regalo hermanos es un regalo maravilloso porque el Señor cambia tu forma de pensar una vida de pensamientos obsesivos compulsivos de cómo consumir esa sustancia que altera tu estado de ánimo de cómo tener ese dinero que supuestamente te va a hacer feliz esa comida porque el comedor compulsivo solamente se satisface con la comida ese sexo que va a satisfacerte y te das cuenta que satisfaces tu vida y eres infeliz porque una es muy poco mil no son suficientes el único que satisface esa sed interna que tiene el ser humano en su corazón ese vacío existencial espiritual se llama Jesucristo por eso él dice yo soy el camino yo soy la verdad nadie llega al padre si no es a través mío deja de buscar en lo externo en lo material en el poseer cosas en el poder en el placer y búscalo en Dios no estoy diciendo que está mal que tengas cosas y que tengas placer estoy diciendo que el problema es cuando es exceso cuando te controla y tú no tienes dominio propio y sufres y estás solo en un rincón con tu dolor con tu ansiedad con tu depresión esclavizado a una sustancia a un pensamiento y el Señor quiere que tú tengas libertad que quebrante todo pensamiento obsesivo compulsivo que te lleva a sufrir y que vivas en el templo del Señor que es la mente a mí me encanta porque yo antes pensaba que la loca era la azotea la mente porque los pensamientos iban como carros acelerados por la vida y hoy pienso que la mente es ese templo de Dios donde podemos calmarnos donde podemos orar donde podemos meditar donde podemos descansar porque si hay que aprender a manejar el estrés y en Mateo 11 del 28 al 30 dice venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga hermanos hay que aprender a manejar el estrés y la única forma que yo he conocido para manejar el estrés es tener una relación con Dios una relación entrañable de oración de meditación de buscarlo de escucharlo de ir a misa de congregarte de hablar de su amor de cambiar aquella criatura antigua una criatura con propósito una criatura nueva que tiene un plan porque no puedes estar por la vida sino un plan porque te vas a frustrar la vida es un sinnúmero de situaciones somos seres sociales tenemos familia tenemos trabajo vivimos en un país que bien o mal está movido por los factores políticos y entonces en todas estas áreas hay que tener un plan un plan de trabajo un plan de educación que vamos a hacer con nuestra familia que queremos hacer con nuestra vida espiritual si tenemos que trabajar nuestra autoestima a donde queremos llegar cuáles son nuestros sueños nuestras metas un plan a corto mediano y largo plazo porque no somos un accidente estamos para vivir un propósito de Dios y para comprender cuál es nuestro plan y nuestro propósito es importante tener una vida espiritual en la que tú puedas orar en la que tú puedas tener ese proceso de conocer más de lo que Dios quiere de ti más de la palabra de Dios e ir cambiando una vida mundana por una vida espiritual para que encuentres tu propósito lo que te apasiona lo que le da sentido a tu vida y puedas llenar ese vacío ese vacío espiritual del cual hablaba yo que busca llenarlo la adicción a las drogas a la alcohol a la lujuria al tener cosas al poder al poseer al placer esa adicción porque ese descontrol termina atando al ser humano y haciéndolo sufrir por eso vemos tantos casos de depresión de ansiedad de suicidio gente que no ha logrado encontrar su propósito de paz de amor de Dios en la vida por eso es importante que te establezcas límites saludables que celebres tus logros que andes con gente que te mantenga saludable que te mantenga cerquita de Dios porque este es un proceso somos el porcentaje de la gente con la que andamos si tú andas con gente de consumo terminarás consumiendo si eres casado y andas con solteros terminarás viviendo una vida de soltero casado si andas con mentirosos con ladrones terminarás robando y mintiendo somos el porcentaje de la gente con la que andamos y muchas veces andamos con gente porque nos identificamos con ellos y hay que aprender a escoger a los amigos hay que establecer metas claras buscar de la ayuda de Dios y también desconfiar de la gente que está a tu alrededor y confiar en Dios a través de la oración vas a tener revelación para que puedas caminar en el camino de la recuperación todos nos recuperamos todos necesitamos recuperarnos de quebrantos espirituales de la ira del enojo de la violencia de la lujuria de la desesperanza de la depresión todos necesitamos un camino de recuperación ese camino de recuperación se llama Jesús Él ha dicho yo soy el camino la verdad y la vida una vida en abundancia deja de buscar a través de lo material a través de lo externo y busca ese camino interior conéctate con Dios se humilde confiesa tus pecados sal de la negación busca el reino de Dios porque en Mateo del 5 al 10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de Dios bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los que lloran porque serán consolados bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios reconocer nuestra propia miseria nuestro propio quebranto nuestra necesidad de ayuda es un paso importante nuestra necesidad de saber que somos vulnerables y que podemos encontrar paz a través de la transformación de vivir en un camino de la verdad un camino de la vida en abundancia un camino del crecimiento espiritual y ese crecimiento solamente llega hacia adentro para afuera hacia adentro para afuera haciendo cimentario personal viéndote como eres buscando un padrino una madrina un guía espiritual un sacerdote una hermana un hermano en quien puedas hablar con confianza en quien puedas hacer ese inventario moral compartirlo empezar a sanar paso a paso todas esas heridas del pasado esos traumas esa baja autoestima y empoderarte de esa persona maravillosa que eres esa persona que Dios hizo a su imagen y semejanza y que puedas cambiar patrones negativos por patrones positivos liberarte del miedo y empoderarte en ti en esa persona que Dios le dio un espíritu de poder de amor y de dominio propio recordarte que Radio La Voz de María vive del patrocinio de los oyentes así que las cuentas están en la radio en la pantalla por favor apoyen donen que Radio La Voz de María necesita de tu auspicio de tu patrocinio para pagar las cuentas de la luz operadores hacer la obra de la misericordia así que hoy es un buen momento de ayudar a Radio La Voz de María que es una radio que llega gratuitamente a todos los hogares del Ecuador hacemos una lista en este inventario personal en donde vemos nuestros miedos aprendemos a superarlos hacemos esa lista de resentimientos porque hay que perdonar quieres vivir en libertad haz tu lista de resentimientos y perdona afloja esa maleta pesada de rencor de odio de ira y camina ligero a través del perdón que es esa llavecita que abre tu corazón y te permite avanzar seguro porque Dios en la cruz te perdonó quien eres tú para avanzar con tanto resentimiento no importa lo que estés viviendo lo que te hicieron perdona ser una criatura nueva en Cristo Jesús porque para liberarse de las drogas del alcohol de ataduras del pasado del resentimiento de la ira del dolor del sufrimiento hay que perdonar y el perdón es una decisión que se toma de la libre voluntad por lo general viene una relación con Dios porque somos obstinados nuestro ego quiere más mejor y diferente no queremos aceptar el dolor queremos vernos bien evadimos el dolor nos ponemos máscaras y logramos perdonar cuando tenemos una relación con Dios cuando nos preparamos y tenemos una disposición para perdonar para perdonar así que hermanos es desafiante perdonar pedir perdón cambiar vivir una vida de propósito un día a la vez creerle a Dios y enmendar porque no solamente es de pedir perdón de perdonar es de vivir en un periodo de enmienda a mí me encanta el versículo que dice que lo que Dios ha comenzado en ti en mí él lo sigue perfeccionando hasta su siguiente venida su segunda venida porque vivimos en un periodo de enmienda los que somos padres hemos lastimado a nuestros hijos aprender a escucharlos amarlos a pedir perdón porque también lastimamos y siempre queremos que porque somos autoridad que nuestros hijos nos pidan perdón y resulta que hemos hecho tanto daño que muchos de los jóvenes que se van a consumir están resentidos con sus padres tienen heridas profundas del daño que le hizo su padre al compararlo al no amarlo al rechazarlo al castigarlo al violentarlo así que padres también tenemos responsabilidad del destino y el camino que ha escogido nuestro hijo es momento de abrazar de amar de pedir perdón y vivir en el periodo de enmienda es un periodo de bastante compromiso con Dios porque solamente Dios puede cambiar un corazón duro y permitir que entre esa gracia santificadora en donde nos vemos como somos vulnerables pecadores y pedimos perdón también y tomamos conciencia porque hay que tomar conciencia de que somos parte de esta enmienda colectiva queremos un mundo apartado de la violencia es necesario cambiar lo que está dentro de nuestro corazón dice la palabra de Dios que de las bondades el corazón habla la boca ok que estás hablando como le hablas a tu hijo porque se traumatizó tanto que se fue a consumir o tu hijo como le hablas a tu padre cuarto mandamiento honrarás padre y madre para que tengas una vida larga de propósito este cuarto mandamiento es condicionado te dice honra a tu padre y madre para que tengas una vida buena para que te vaya bien como le hablas a tu papá como le hablas a tu mamá has pedido perdón estás arrepentido o eres dueño de la verdad todavía estás batallando con tu ego es momento de que con humildad sacarnos la máscara de querer vernos bien de evadir el dolor querer tener la razón y dejar y soltar y permitirle a Dios que entre nuestro corazón para aprender a decir sabes que me equivoco soy grosera soy grosero perdóname no te quiero lastimar yo te amo cuántas veces le decimos a nuestros hijos a nuestros padres yo te amo cuánto abrazamos hermanos por Dios este mundo violento nos tiene conectados a un celular en lugar de estar conectados a un abrazo a un beso a un mirarnos a los ojos en lugar de ver el celular a un decir yo te necesito te amo te acompaño te escucho aquí estoy cuántos vamos a orar yo debo admitir que a mí me falta oración y cada vez que hago este programa Dios me confronta y me habla al oído y me dice Yeraldín tienes que orar más tienes que ayunar y yo creo que Dios nos habla y nos confronta a todos tenemos que orar más tenemos que ayunar más porque vemos las consecuencias de un mundo violento de falta de oración de ayuno de falta de arrepentimiento si mi pueblo se humillase delante de mí yo voltearé mi mirada y les perdonaré dice la palabra de Dios y no nos humillamos no pedimos perdón no volteamos nuestra mirada al cielo para pedir ese milagro del Señor para que los jóvenes y la cantidad de drogas que trafican que deambulan por las calles del Ecuador salga ese espíritu de maldad de violencia de drogas lejos del Ecuador y se levante un país que está consagrado al corazón de Jesús que fue consagrado por Gabriel García Moreno el expresidente del Ecuador en el siglo XVIII ya es ahora hermanos de levantar la fe pero levantarla con valentía como lo hizo el mártir Gabriel García Moreno que murió macheteado acribillado porque era católico porque levantaba la fe porque proclamaba que haya educación católica en los colegios porque había como hay ahora detractores que perseguían a los cristianos pero no hay que ser cobardes hay que ser valientes hay que esforzarse porque nuestra victoria nuestra corona no está aquí aquí hay un mundo espiritual de entidades que buscan tu alma que buscan destruirte normalizar todo para que tú creas que está bien y no está bien no todo te conviene ni te edifica ni te hace cristiano todo te es lícito como dice la palabra de Dios tú puedes ir y destruir tu vida en las drogas en robar en hablar feo a tu padre a tu madre a tus hijos todo te es lícito pero te conviene cómo te sientes cómo vives con depresión con ansiedad con dolor apartado de Dios es duro pero hay que cambiar hay que tomar la decisión de decirle Dios mío eme aquí ayúdame cámbiame libérame perdóname susténtame guíame llévame por el camino de la esperanza eme aquí úsame a mí te necesito y cuando Dios va de nuestro lado no hay nada que temer vamos seguros y ruego a Dios por todas las familias ecuatorianas que están unidas a la señal de radio la voz de María que oremos más que seamos un solo puño de fe que levantemos nuestra bandera sin vergüenza sin cobardía esforzados y valientes para que nuestros hijos sean como nosotros valientes y no tengan vergüenza y se escondan detrás de del celular de la ideología del celular de la ideología del mundo de la falsa doctrina del aborto del matrimonio igualitario y aumenta la violencia y el consumo de drogas y mira la consecuencia de nuestro país por Dios ay hermanos lindos la mía es es mucha y los obreros somos pocos tenemos que obrar en nuestras casas en nuestras iglesias domésticas con el ejemplo con el ejemplo gracias hermanos de radio la voz de María no se olviden de aportarle a radio la voz de María necesita de ustedes para llegar a más fieles para que podamos seguir levantando nuestras banderas de la fe ayudando a nuestros hijos a salir de sus contextos de violencia de drogas de baja autoestima a través del ejemplo de la fe del camino de la esperanza que se llama Jesús Dios los bendiga Dios nos ampare Dios limpie nuestra patria de tanto corrupto de tanto malo violento engañador hipócrita y que levantemos cristianos valientes de fe de palabra de victoria para rescatar al país y nuestras familias soy Geraldine Weber me despido hermanos queridos con mucho cariño y los invito mañana a escuchar matrimonios al rescate recuerden que la voz de los jóvenes ya no se llama la voz de los jóvenes porque cambiaron los tiempos vino la pandemia ya no teníamos a los jóvenes dando testimonio de cómo habían superado las drogas y entonces ahora hablamos del mismo tema en caminos de recuperación escuchamos cuando nos llaman y dejan sus mensajes o a través de radio la voz de maría me contactan los redireccionamos a buenas personas que quieren ayudar a jóvenes a salir de las drogas pero seguimos en el mismo camino predicando la palabra de Dios buscando días mejores para el Ecuador y sabiendo que el primer mandamiento es ama a Dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas para que puedas amar al prójimo como a ti mismo porque todo el amor viene de Dios todo lo bueno que hagamos en la tierra es lo único que nos vamos a llevar así que no nos cansemos de orar la fe sin obras es muerta de hacer de congregarnos y de ser parte del cambio que Ecuador necesita para levantar en victoria a nuestro país hoy era el día y me despido mañana de 11 a 12 en matrimonios al rescate los amo queridos hermanos vamos adelante resistamos amén amén